y eso fue un desastroso clip wey se vio la película de abraham lincoln versus zombies no mames dios santo bueno el señor lincoln tenía su encanto y yo pues mi película favorita de tim borton es sería edward scissor hands o el extraño mundo de jack son las que más me ha gustado de él cuantas misiones perdí dicen danny va a tener pesadillas con esta misión de ahora en adelante no la quité pero lo que vamos a tener que hacer es vamos a tener que mejorar vamos a tener que seguir mejorando porque este pedo este este pedo no va a mejorar rompieron a danny bien ahí chicos danny has visto la película de borat si la vi una vez tengo que mejorar las armas aquí ayer dice maldita sea abraham es más que van helsi esta es más que van helsi rayos casa de vampiros casa zombies mira lo habrán multiusos pues aquí el reyner dice que clase de darkest dungeons es este uno más uno más feo adiós uno más dani le enseñas a dar que a jugar ex no le quiero arruinar la vida así que no ya no ya no quiero aprender gracias ok que opinan del estudio laica hay un anime que es una reanimación del conde de montecristo con todo para formar el anime nice conde de montecristo me gusta la historia hasta uno de mis personajes se llama dante por buscar venganza y que lo destruya lul grande el conde de montecristo bueno preguntaron que opinas del estudio laica red school guess ahí tienen a ver voy a leer algo en youtube bla 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 es difícil tener un folclor cuando matas a todo el mundo que no es blanco efectivamente lo ven por eso los gringos se quedan sin su folclor de hecho es una historia muy triste acabo de llegar y con esto ya me perdí dos malditos streams de dani and dark y power out de esa referencia wey la power hour de eso es de dani y este otro si si de dani yari somos la dani dark y power hour saludos a los dos y que vivan las waifus serpientes chinga madre larga vida a las waifus serpientes y así habló zaratuza así habló danitustra danitustra simón bolívar es mi favorito guerrero zeta anda el mejor guerrero zeta dice hidalgo el weón que no sirvió de casi nada pero todos lo recordamos hidalgo don quijote de la mancha es el mejor otaku de la historia y ustedes me la pelan era un larper es que wey piénsalo es un man que por leer tanta fantasía empezó a creerse un personaje de sus libros y a vestirse como ellos de hecho eso es un larper fue el primer larper de la historia y estoy segura que tampoco se bañaba ajá tengo que capturar mi ip dónde está y dicen vieron el universo animado de dc nope si me estás diciendo que nunca viste el universo animado de dc en serio no creo que no este todas las series de batman y todo eso nunca viste ah ya eso si no pero creo que se refiere a la actual de las películas no dijo animado pero o sea el universo animado dc tiene su propio universo animado en las películas oh no antes no lo viste vila de flashpoint vila de flashpoint era clásico obvio si clásico lo vimos todos verdad todos lo vimos la isla la justicia batman superman yo así bien mal pedo no verdad que tú también lo viste si yo también lo vi aquí alguien comenta no me convence el conde de montecristo el final es poco satisfactorio es poco satisfactorio hubiese sido mejor que el man se quedara solo como muestra de que la venganza te quita todo el conde de montecristo esa es la película man en el libro no se queda con su esposa en el libro lo deja el final más ambiguo si verdad spoiler del libro del conde de montecristo el final re happy de que se queda con su esposa eso fue en la película el libro te lo deja más ambiguo de hecho y el libro es mejor todo esto leanlo es muy bueno ese libro en realidad lo de power hour es por el crossover de jimmy do tron y timmy turner ahhh no es por la 10 minutes power hour no wait te perdiste chale no 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 aquí hay un man que dice que lo de power hour en realidad es referencia a la de la hora poderosa de jimmy timmy ah si lo recuerdo está bueno ese especial no es por la 10 minutes power hour de dan y aring yo también creí que era por eso yo también es que si no me dices la hora poderosa no lo ubico power hour no lo puedo no puedo relacionar el título en inglés de hecho sorry te fallé ahí pero a ver que más sigue don quijote el primero otaku efectivamente efectivamente aquí dicen como que jesus christ no es el primer otaku no wey jesus christ fue el primer robinster bueno quiero escuchar su razonamiento dice los otakus deberían llamarlos kijotakus si porque no yo digo que si creo que simón aquí dice piensan que es malo que los fans se denominen están sabiendo su significado cuál es el significado están no sabes cuál es el significado están no tarqui perdón de un fan de un fan aquí viene si si no 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 es que no es uno de los más grandes músicos de nuestra era y no permitiré que se hable mal del amni listo entonces me salgo de la llamada como el gatito a mangui a mangui no wey come back me imagino una conversación de quijotakus wey qué vergas cuál es el superpoder más inútil que les gustaría tener y define inútil porque pues si te sirven no sé hablar hablar con las aves supongo que eso es muy pero es que sea más nosotros pensamos que es como que los animales tienen el mismo nivel de intelecto y que podemos conversar con ellos como con un humano y la neta en la vida real no es así pero mínimo podría entender qué significa cada ladrillo del looping si es que significa quiero hacer pipí o si es que significa quiero comida de hecho mínimo mínimo de algo me serviría me imagino a dark y viendo a eminem como billy eilish hey no no si me gusta eminem y además quiero aclarar aquí esa imagen de billy eilish no puso esa cara durante la presentación de eminem billy eilish puso esa cara durante otro momento en la gala billy ama eminem wey sí pero tienes que meter que la narrativa está divertida está bien divertido eso me da risa el que ponen a de a escorsese no entiendo esta música de jóvenes y a billy eilish no entiendo esta música de viejos de boomers dios tú tener escorsese a billy eilish en el mismo lugar fue 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 el mejor meme de los oscars de hecho literalmente era como que me lo estaba viendo en medio de los oscars también me dijo oye quiero que enfoque en escorcese porque no quiero confirmar que un respira el mazo pese encogerse qué opinas ni sobre las clases online ay no la verdad las odio aquí hay quien dice no hay poderes inútiles sino usuarios inútiles eso también es cierto aquí él dice y abrian lincoln sería fan de green day y que verga bueno lo pego solo porque dice green day aunque no man para mí el que sería fan de green day es el niche wey like todo anarquista y emuel man yo digo que sí y de bob dylan también también darky cazadora sobrenatural no hueones yo ya soy el vampiro por eso me quiero matar a ver a quien tenemos aquí esta es una persona que alguien pone adiós el eribit dice tengo 25 y la neta eminen siempre fue música para para ancianetes perdón que opina que comenta señor me siento atacado ciertamente ves el boomer se siente personalmente atacado por favor retire ese señor zoom no la misión tiene que ser completada de la bella voy a quitarte a ti a ver darky eres como los semos de la rosa de guadalupe no yo doy aún más pena ajena y a ver gracias a las 71 personas que están en youtube y a las 38 personas que están en twitch no será o esponja pero igual los queremos sí muchas gracias gracias creo que ya tengo para los rifles de asalto esperamos lo mejor porque tengo que hacer la misión ya tengo que hacer la misión difícil ah no chale todavía es frano todavía es frano así que son recién 11 y 40 tú decís cuando nos vamos chale